¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Un saludo a Mijailet! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es cómo mantener motivadas a las personas de mi equipo y es algo que constantemente la gente me pregunta, ¿no? Oye, Mijail, ¿cómo hago para hacer que la gente de mi equipo trabaje más, esté más motivada, porque se me bajonean, se me desmotivan, paran de trabajar, entran en modo zombie, ¿qué hago? Bueno, esa pregunta es algo que es súper común y personalmente es una idea que estuvo en mi cabeza durante mucho tiempo. Así que en este video vamos a hablar de eso y cómo manejar el tema de la motivación en el equipo. Muy rápido. Es una prueba, mi chulo. Ahí, ahí, ahí. Pero puede quedar como video final. Ya, ahora sí, retomando el tema. ¿Qué me pasó a mí cuando yo tenía más o menos cuatro meses en el negocio? Yo tenía más o menos 15 personas en mi equipo y realmente estaba un poco frustrado porque esa gente no estaba trabajando, pues yo les veía mucho potencial a mis líderes. Por ejemplo, tenía unos cuatro, cinco, seis líderes, que yo les veía mucho potencial, realmente eran buenos, pero estaban estancados, no trabajaban, no hacían presentaciones, no hacían home meeting, no iban a los eventos, nada. Entonces yo dije, ¿sabes qué? ¿Cómo puedo hacer para motivarlos? ¿Cómo puedo ser un mejor líder? Entonces agarré viaje. Dije, ¿sabes qué? Voy a juntarlos con el rango más alto de Perú. Y los cité a todos y llamé al rango más alto de Perú y le dijo, oye, escúchame, ¿tú crees que me puedas ayudarme con mis líderes para que se motiven y salgan a trabajar como realmente deben ser? Porque ellos tienen un montón de potencial. Y él me dijo, ya, hagámoslo. Entonces los reuní, vino el líder más alto de Perú, realmente se sentaron y les dio un speech increíble. Realmente les enseñó muchas cosas, los motivó, salieron encendidos de esa reunión y adivina qué pasó a las dos semanas de la reunión. Todo regresó a como era antes. Muertos, zombies, rajados. Simplemente peor todavía. Pero ahí yo me llevé una gran lección. Y es que nosotros no tenemos que estar ahí para motivar a las personas. Incluso puede ser que tú seas esas personas que son muy malas motivando, como yo. Yo soy malísimo motivando. Eso de motivación, de hacer encender a la gente, ¿no? Que la gente se vuelva recontra motivada y entusiasmada. No es lo mío. Entonces, ¿qué aprendí yo? Hay un libro que se llama Beach Money de un networker profesional que ha ganado millones en redes. Y él que dice, para de tratar de motivar a la gente. Si no, trabaja con los que ya están motivados. Y eso fue una de las mejores lecciones que yo aprendí. Recuerda, el 80% de los resultados que hay en tu negocio lo van a producir el 20% de las personas. Por lo tanto, no te enfoques en el 100%. Sino enfócate en ese 20% de gente que está trabajando, que se está educando, que está asistiendo a eventos y que realmente está metiéndole duro al negocio todos los días. Porque esa es la gente que te dará la mayor cantidad de resultados en tu organización. Entonces, esas son las cosas, por ejemplo, que yo aprendí. Y lo otro también, acuérdate, todo en este negocio se soluciona con nuevos socios. Todo se soluciona de esa manera. De si tú ahorita tienes un equipo con personas, que son los mismos de siempre y te ves la cara siempre con la misma gente, acuérdate que de repente ahorita lo que necesita tu negocio es sangre nueva, personas nuevas. Y si tú ahorita no tienes personas nuevas, simple, agarra una lista y ponte tú mismo a hacer crecer tu red. La única posición en la que tú puedes controlar es la tuya. Tú tienes que dar ejemplo constantemente. Entonces, trabaja tú en la sangre nueva, trabaja tú en los nuevos socios de tu equipo y de esa manera vas a empezar a crecer. Ahora, ¿qué hacer con esa gente que está desmotivada? ¿Qué hago? Los dejo, los abandono, me peleo con ellos. Si están ahí, ¿qué hago con ellos? Muy sencillo. Entiende este concepto que se llama leche y galletas. Dale leche y galletas. ¿Sí? ¿Qué significa leche y galletas? Simplemente mantente con ellos comunicación de edificación de eventos. O sea, invítalo a los eventos, haz que se conecten a las capacitaciones virtuales, que se queden pegados a todos los eventos de la compañía y del sistema, pero no inviertas mucho esfuerzo en ellos. Lo vas a ver en los eventos, lo vas a ver en las reuniones grandes, lo vas a ver conectados, lo vas a ver de repente comentando en WhatsApp o en las páginas de Facebook, pero no van a ser parte fundamental de tu estrategia de planificación del mes. Por lo tanto, tu tiempo, tu esfuerzo, tu energía va a estar dedicada en los socios nuevos que van a ser los que te den la máxima cantidad de volumen. Así que eso sería todo por hoy. Ese ha sido el video. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, denle like, pongan suscribir y si quieren, dejen sus comentarios en la parte de abajo y yo con gusto se los responderé para seguir creciendo esta comunidad. Ya nos vemos la próxima semana con otro video. ¿No, Chini? ¿La próxima semana hay otro video? Sí. Entonces, así que nos vemos la próxima semana. Hablamos.